¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de los mejores robots aspiradores de Amazon. Por otro lado, tendrás el enlace de Amazon del robuenta Smart Force Extreme en la descripción y en el primer comentario para que lo conozcas mejor. Este modelo de diseño novedoso e innovador cuenta con un cepillo central activo motorizado para lograr resultados de limpieza eficientes en cualquier superficie, incluso en las alfombras. Por otro lado, sus dos cepillos laterales garantizan la limpieza eficaz en las esquinas para aumentar el alcance, por lo que no quedará ningún espacio en tu hogar sin limpiar. Incorpora tres elementos claves que le permiten esquivar obstáculos como sensores cifrarrojos, parachoques y sensores de caída, que le ayudan a detectar objetos en su camino y evitar caídas. Incluye sensores de dos paredes virtuales que limitan al robot aspirador a un determinado radio de limpieza para mejorar el control y la seguridad. Por otra parte, uno de los aspectos más destacables de este equipo es su poderosa batería recargable de iones de litio, que te proporciona una gran autonomía de hasta 100 minutos de uso continuo tras una carga completa de 4 horas y media. Entre sus desventajas, podríamos decir que según algunos usuarios de la plataforma de Amazon, no es un equipo 100% silencioso, ya que puede generar algunos ruidos, aunque no son lo suficientemente molestos como para descartarlo de tu lista de posibles compras. Otra desventaja podría ser que no cuenta con el mejor sistema de orientación espacial según las experiencias de algunos usuarios de Amazon, ya que en ocasiones el equipo puede llegar a perderse durante la ruta o puede que en algún momento no encuentre su base de carga. Entre sus ventajas, podemos encontrar que el cepillo activo motorizado proporciona un rendimiento eficiente en cualquier superficie, incluso en las alfombras. Por su parte, el cepillo lateral accede a las esquinas redirigiendo el polvo de manera que el cepillo central pueda aspirarlo y limpiar al mismo tiempo bajo los muebles, para lograr una cobertura de limpieza óptima. Por otro lado, la tecnología infrarroja y los sensores anticaída, que se complementan con la protección del parachoques, permiten al robot moverse alrededor de las paredes y muebles y evitar caer por escaleras. Otra de sus ventajas es que incorpora un sistema novedoso que te permite programar el ciclo de limpieza en un horario específico de tu preferencia y el robot se encargará del resto. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.